hola es cuando cuando a lo mejor a yo qué sé yo me imagino la zona de estacionamiento sí está aquí también ahora ahora tendremos que ir por cojones así que ah no está mordido verdad ¿Qué? con los cojones, junto con mi mojo. Los cargos de suerte son un gran problema estos días. Ok, voy a obtener tu torpe. Te llevaré Rita a la HG. Esto no es genial. Pero bien, bien. Lo que termina esta embarazada más rápido. No solo la cara. Es que esa zona O sea, mira que Mira que hay zonas buenas Y elegís la única que literalmente Puede arder Encima no poco a poco Bueno, a ver Canarias cosa aparte Bueno, Estel Pues bastante bien Cuño Bueno, Estel Yo si quieres te contesto Pero no es agradable Contesto, nada Me está contando un poco Las cositas que le han pasado Cositas no agradables Tuvimos suerte de que justo alguien pasaba Si no perdíamos todo Si no perdíamos todo Tú Pero no te huele, señora Tú Pues te ha tocado Tú Pues no es ninguno No, no, no No, no 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 Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ahora vamos a esa zona concreta porque... Tenemos que ir para allá, por lo menos, creo. ¿Qué? Es tú. Es tú, gracias por Dios. Rita, ¿dónde está Bert? Tengo su flota. ¿No lo has visto? Oh, no. Oh, no, no. Oh, no. Hey, hey. Take a breath. Tell me what happened. We were on our way. When some zombies swarmed us. Bert told me to start running. But when I look back, he was screaming and shouting. Leading them away from me. Back to the shoreline. Shit, he's trying to be a hero. I'll go help her. Oh, no. Ya, ya. Ya se lo han comido. O sea, si ya estaba mordido. No te lo ha dicho, pero... Pero se nota como un huevo. No, señora. ¿Lo has cancelado? Vale, pues ahí lo tienes. Claro. Has pedido un servicio. Consta como si no te hubiese gustado el servicio. O tuvieses que cancelarlo por alguna razón coherente. Te devuelven el dinero. ¡No! 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 A ver, las empresas tochas en muchos países están obligadas. A dos. Hacer eso. Tú te sigues moviendo, puta. Móvete ahora. Sí, pero ¿sí juegos en cuánto tiempo? Sí, pero ¿sí juegos en cuánto tiempo? ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! 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 ¡No! ¡No! No! Eso es realmente genial. Perdón, creo que tengo que cerrar mis ojos ahora. Espero que encontriste paz. Bien. Mira que me caí mal, eh Pero posiblemente Posiblemente ha sido La muerte Más Que más dolorcito me ha dado Si no, a ver Burt, está claro que te vas a transformar Te voy a dar un tiempo ¿Vale? Para que te transformes Sé feliz Está aquí Recordarlo Según él, no le han mordido Pero yo, yo creo que sí ¿Cómo? No, no le han mordido No, no le han mordido No, no le han mordido ¿Cómo nos ayudó? No, no le han mordido No, no le han mordido No, no le han mordido Ahora, vamos a ver si se transformó No, no le han mordido No, no le han mordido No le han mordido Aquí ya no está ¡Ey! 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 ¡Señora! Vamos a llevarnos bien Les golpeo a las piernas porque es la parte más Ligerita que tienen O sea, la puedo partir en dos Pero si te das cuenta Tarda tres golpes O sea, me sale más rentable dejarlos en el suelo Hacerle... ¡Fla! ¡Ay! Que le cortan la mano Dejarlos en el suelo y si se quedan vivos Pues al menos se mueven más lento ¿Cachaste, playa? ¡Y ahí! A los grandullones, por ejemplo Su punto débil es las piernas Así que... Con esta gente sí que lo más óptimo es darle Ok Ok Pero si te das cuenta No es la primera vez que A la primera que le damos en una pierna Se la cortamos Vale Es que te explico Nuestro personaje En un principio Pensaba ser Eh... Inmune Pero no es inmune Si te das cuenta Habla todo el rato De... De... De infección De no sé qué De no sé cuál Nosotros Hemos adaptado La enfermedad O sea, se ha adaptado A nosotros Y entonces podemos Controlarlo Entre comillas O sea, necesitamos que... Sí Necesitas Pillar furia Que pillas furia Pues de distintas formas Yo Ahora mismo Recupero Furia Golpeando Vale Voy a poner Un... Eh... Cogín aquí En la silla Porque Duele Hay... ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Comienza ists being Pero es eso Y a ver, en la historia Ya se descubre que Cuando quieras, cuando quieras No Hola Um So Cooper traded shift patterns To get on the CDC guard road Cooper was Working with Dr. Wong And it all went down at the main dome Oh Adiós En la historia se descubre Que tanto cuando tú quieras Cuando tú quieras no es O sea, jugablemente es cuando tú quieras O sea, en el modo libre sí Pero en la historia hay momentos En el que No lo sientes como un superpoder Para que nos entendamos Sino más bien como Una cosa que Sí, o sea Jugablemente no porque si no sería bastante aburrido El rollo de repente Joder, tío, ahora no ¿Sabes? Pero Pero en la historia hay veces que Ocurre Y cuando ocurre A tu personaje se le va Bastante La olla ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! Sí, 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 está mordido Solo que seguro O sea, la mordida se le curó En el brazo izquierdo Al principio de... Al principio del juego Le muerden ¡Suscríbete! Sí, la furia lista es cuando Cuando ya puedes ¿Hay alguna misión? ¿Hay algún... ¿Con vidas de luna se va a dejar? Tengo un barco situado entre aquí y el muelle ¿Qué es eso? Oh, great, the boat's fucked But maybe Cooper's loot's still in here No 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 Ah, bueno, y por cada extremidad rota me curo. También por eso voy directamente a las piernas. O sea, si te das cuenta, yo me curo muy poco y es por eso. O sea, incluso cuando hay zombies fuertes, suele estar lleno de corredores o caminantes. O sea, si, 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 si. Por eso me estoy esperando un montón. ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Esto no es, eso no es, esta... Si Pero era una puta mierda No 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 No